Otra órbita Te ando yo buscando Sé que tú me estás pensando Desde lejos estoy mirándote Sabes que estás provocándome Dame una razón Te miro y se acelera el corazón Si voy a ti no me digas que no Te siento cerca aunque estemos lejos Tú eres mi mundo Por decirte un amor profundo Que no se puede comparar Es tan profundo como el mar Y que en ese mundo Me siento viviendo Saturno Como tú no hay nadie más Esto no lo puedo controlar Y no me puedo controlar si no te tengo Eres la luz que brilla en mi universo Si yo te veo ya te deseo Tu cuerpo una escultura yo soy el museo Vivo atrás de ti Recuerdo cuando te comí Una aventura yo viví Cuando estaba dentro de ti Vivo atrás de ti Vivo atrás de ti Recuerdo cuando te comí Una aventura yo viví Cuando estaba dentro de ti Tú eres mi mundo Por decirte un amor profundo Que no se puede comparar Es tan profundo como el mar Y cada segundo Me siento viviendo Saturno Como tú no hay nadie más Esto no lo puedo controlar Te estoy yo buscando Sé que tú me estás pensando Desde lejos estoy mirándote Sabes que estás provocándome Dame una razón Te mires acelerar el corazón Si voy a ti Si voy a ti no me digas que no Te siento cerca Aunque estemos lejos Vivo atrás de ti Recuerdo cuando te comí Una aventura yo viví Cuando estaba dentro de ti Tú eres mi mundo Por decirte un amor profundo Que no se puede comparar Es tan profundo como el mar Y cada segundo Me siento viviendo Saturno Como tú no hay nadie más Esto no lo puedo controlar Tienes veces que estás escuchando esto Y desde el espacio Le mando un beso Yeah CR Producciones Adrián Martínez en la casa Dime ¿Qué es lo que pasa? Dime Dime ¿Qué es lo que pasa? Freddy CR En el fucking beat Aunque al music La costa arriba Quiero que se va a querer especial Como tú no hay nadie más Esto no lo puedo controlar No lo puedo controlar No lo puedo controlar No lo puedo controlar